hola que tal amigos como estamos en esta ocasión estamos haciendo un vídeo nuevo un vídeo más para nuestro canal de youtube trataremos de explicar algunas cosas que pues muchos desconocen un ejemplo de ello es que el maíz que tenemos aquí maíz criollo este maíz tarda seis meses en crecer en tener elotes y pues secarse más o menos les vamos a mostrar este es el maíz criollo que tenemos aquí en el valle del mezquitar está un poco fresco porque aún no se ha secado bien falta que se seque la semilla para que se pueda hacer el listamán aquí podemos observar algunos granos esta es la mazorca este es el maíz criollo es el que nuestros antepasados sembraban posteriormente en la actualidad con esto de la genética tenemos un maíz que es el híbrido tarda tres meses en crecer la planta en tener el fruto que es el maíz algunos desconocen es que ya tiene algunas alteraciones no es tan nocivo para la salud por lo regular aquí se ocupa para algunos animales mucha gente ha optado sembrar el maíz híbrido porque por lo regular cuando este criollo sale una cosecha en el híbrido puede sacar dos cosechas tratan de aprovechar al máximo la tierra creo que una de las primeras cuestiones está decirles que compren el maíz que es realmente natural porque esto no trae ningún químico no se le aplica ni al momento de sembrarlo ni el crecimiento y pues el otro tipo de maíz si este es el maíz esto se utiliza para hacer las hojas para tamal en temporada escogen las mazorcas más grandes para que salgan unas hojas muy bonitas muy limpias estas son las que se ocupan para los grandiosos tamales más o menos por ejemplo esta hoja si la podemos utilizar lleva un proceso también se recolectan puras mazorcas grandes la planta de esta de seis meses nos da una mazorca o dos o algunas pequeñas hablamos del otro maíz el híbrido a dos mazorcas exactamente la mayor parte de sus mazorcas tienen un mismo volumen por eso la gente pues opta por utilizar este tipo de maíz tenemos el proceso de cortado ahora el proceso ya es diferente por ejemplo los abuelos hacían una casita y tenían todo el maíz todo el sacate parado para que cuando llueva la mazorca esté así y todo el agua vaya bajando no se estanque ahora el maíz se guarda y se les echa una especie de pastilla para que el maíz no tenga plaga que son los gorgojos las temporadas de siembra el abuelo este todavía lo hace mediante los ciclos de la luna justamente lo hacen para tener una mazorca súper grande tener una planta sin plaga que la planta crezca más estoy muy feliz realmente ahora les voy a decir algo que les va a gustar no como se dice el otro maíz en mi lengua materna que es de ñañú hay dos maneras de cuando decir está tierno y ya cuando es maíz se los voy a compartir para que se aprendan una palabra ñañú ñañú del valle del mezquital esto se llama ya cuando el maíz está duro ya para comer para hacer nixtamal hacer masa y cuando es todavía tierno para comer para saborear en un rico elote con mayonesa y su chilito piquín su limón se llama mancha y mancha y pues ahora pues vamos a mostrarles esta parte donde vamos a cortar maíz esto es uno de los trabajos que se elabora en el campo realmente es un proceso muy largo hay que cultivar la planta desde que es una semilla que va creciendo hay que cuidarla hay que cuidarla hasta que tenga tengan elotes y posteriormente se hace maíz el maíz es muy indispensable para todas las familias mexicanas porque todos dependemos bastante de la tortilla les mostramos esta parte del trabajo el maíz se corta más o menos en la madrugada tipo 5 o 6 de la mañana para que a las 11 12 estés terminando porque el maíz tiene como un polvito que se va generando ese polvito que cae en la piel y hace que tengas comezón en las partes del cuerpo donde te toque todos venimos a trabajar en un horario de 4 o 5 o 6 de la mañana depende a veces más temprano depende bastante de la luna porque si hay luna llena entonces bastante gente lo aprovecha los días nublados también se aprovecha para cortarse porque días bastante calurosos soleados es muy difícil espero que les haya servido les haya fascinado se la han pasado chido conmigo conociendo esta parte de labor que pues mucha gente desconoce era trato de explicarles trato de mostrarles esta parte del trabajo duro del trabajo en el campo y por supuesto recordarles que valoren bastante el trabajo de la gente del campo porque con estos vídeos se van dando cuenta que es muy difícil que es muy complicado y pongamos algún ejemplo en las personas que venden las hojas para tamal pues es un proceso muy largo hay que estar escogiendo una por una entonces valoremos este trabajo duro valoremos nuestro trabajo de nuestra gente nuestra gente que pues de alguna manera lucha día a día para llevar el sustento a su casa valoren este trabajo paguenlo súper bien ya vieron el maíz ya vieron el proceso ya vieron que es muy complicado que es difícil entonces por ahí les encargo no y no justamente sólo a las personas que producen maíz a toda la población en general valoren bastante el esfuerzo yo me siento contento me siento muy chido vamos seguir trabajando rato por aquí y pues me despido de ustedes sin antes decirles que si les ha gustado comenten en la parte de abajo denle manita arriba suscribanse al canal compartan ayúdanos a llegar a más gente para que conozcan todo el proceso o para que vayan conociendo esta vida del campo que pues que muchos desconocen yo me despido de ustedes hasta la próxima hasta el próximo vídeo y